Bueno, aquí está South Beach ya realizando su respectivo montaje. Bueno, vienen arribando los chicos de Soul Life. Estamos de aniversario. Y bueno, vamos a disfrutarlo, a vivirlo. ¡Ey, qué chivos! Mira, pero mire, eso es lo que hay detrás de cámaras. Recorriendo todo El Salvador entero. Experiencia, ¿cuál es el lugar más cabrón para llegar en todo El Salvador? Que es más feo a la calle. Bienvenida, mi amor, te extrañaba. ¿Qué tal? ¿Qué te habías hecho? Por aquí en otro evento. Son los TikToks, te miro hasta ahorita que te miro en vivo y en directo, mira. Aquí está el montaje de Discomóvil South Beach. A los que les gusta ver cómo va la mecánica, cómo va la logística. Guarabujú lleva puta. ¿A dónde? Guarabujú. ¿Y existes el lugar, vos? ¿A dónde es eso? Dando ya los últimos retoques. A las 8 comenzamos, 8 de la noche. ¡Ey, de goma, dáchele! ¡Qué bárbaro, hombre! De goma quizás andamos. ¿A cuánto están por ciento más o menos? 100%. ¿Ya el 100%? Mario, coméntenos ahí, ¿qué tal? Ahorita emocionados porque el Basil ya dónde está, señores. 8 de la noche, estamos prácticamente a 2 horas, 15 minutos. Este pie se reventó. No se lo pierdan, va a estar bueno. Las entradas, se reventan. Se agotaron totalmente. Ahorita vamos como puros guerreros y partanos a traer las mallas porque con todo, con todo. Ese es lo importante. Pamba, contanos. Ahorita, como dijo DJ Mario, vamos a guerrearla, a traer las mallas. Eso es lo importante. Sí, vamos en estos momentos ya rumbo a traer las mallas para cerrar, para la protección de cada uno de los personas que van a gozar en este gran aniversario 1 de la página JC Blow. Así que ahí estamos. Vamos directamente rumbo a traer las mallas. DJ Mario, contanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, vamos a traer las mallas, señoras y señores. El Basil es un tremendo aniversario. Vamos a traer las mallas ahorita. Esto es lo que ustedes no miran, todo el tipo, cómo se arma, cómo vamos a poner las mallas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es muy contentísimo, ¿no? Sí, es parte del proceso que la gente ni se da cuenta. Claro, es verdad. Primero nace uno, después aquella, se camina. Bueno, ahí estamos. Vamos, en este momento ya vamos a sacar las imágenes cuando ya se estén cargando las mallas donde vamos a utilizarlas para poder cerrar. ¿Qué les pasó? Ahí les va la grúmula. La dirección, qué bárbaro. Mario. Ahí está. Esa es la clave, qué bárbaro. La ciencia, Dios. Ahí estamos en este momento ya subiendo las mallas. ¿Falta uno? ¿Una falta? Sí, faltan. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Uno, dos. ¿O otro? Ahí está. Ahí está. Vamos. P*** mía. Allá, ahí está. Uno, dos. Cuidado con el dedo, chelo. No pasa nada de la idea para hacer puro. Sin el dedo. Y cuando le piden la hora, ¿qué hora va a decir? Las cuatro y media, vale. Cuatro y un cuarto. ¡Jajaja! ¡Jajaja! De reversa Mario De reversa Hola, hola amigos De Chalatenango y todos los que sintonizan JC Vlog En esta oportunidad quiero agradecer Juan Carlos Orellana, gracias por tomar en cuenta A South Beach en la pieza del primer aniversario De JC Vlog Pendientes amigos de las redes sociales Porque JC Vlog va a visitar Toda la república con los mejores Reportajes y seamos turistas Más bien en todo El Salvador Los mejores lugares los visita JC Vlog, gracias Primer aniversario y vamos por más Por más años en celebración Así que saludos, que Dios los bendiga Y a seguir haciendo buenos reportajes Como siempre lo han hecho Saludos JC Vlog, primer aniversario De su fiesta Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Gianni Beatty, Brown & Bass Estamos acá contentísimos Celebrando a lo grande El primer aniversario de JC Vlog Y de qué manera en esta tremenda fiesta Aquí en Chalatenango Junto con nuestros buenos amigos De Disco Mobile South Beach Y por supuesto Disco Mobile Song Lite Y recuerde que les invitamos Para que se suscriba En el canal de YouTube De nuestros buenos amigos de JC Vlog Recuerde JC Vlog con V Vlog Sí, es al final Ok, JC Vlog Así que gracias Búscalo también a través de Facebook Ahí están nuestros buenos amigos de JC Vlog Síganos porque el contenido de ellos Es bastante interesante Gracias te dice tu servidor Gianni Beatty, Brown & Bass Y todo el equipo de trabajo De Soundlight Disco Mobile ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Yeah! Bueno señores, tenemos lleno total Aquí se han venido las preventas Tenemos lleno total Tenemos lleno total Que te saluda Y te van a contar Bienvenidas a la noche A tu servidor Brown & Bass En nombre de Gianni Beatty Y todo el equipo de trabajo De la Disco Mobile y del Futuro Le damos La cordial bienvenida A todos aquellos que apenas van ingresando a este tremendo party de aniversario de J.C.Blog. A lo que saca ahorita más adelante, vamos a iniciar con los sonidos que en tan poco tiempo nos ha identificado con toda la juventud de Salvador. Así que, chalaterango, ustedes conocen perfectamente el concierto song, y saben que nosotros se venimos a complacer a toda la juventud. Pero antes de empezar con los sonidos de la juventud, vamos a alejar con los sonidos de la disco móvil del futuro. Ahora, desde ya, les voy a tomar el tiempo para poner un par de canciones para que ustedes comiencen a estar en calorcito, para que comencemos a calentar motores. ¡Bienvenidos al pario oficial de la juventud de Salvador, chalaterango! Es el concierto llamado Zoom Live. ¡Bienvenidos! Y bienvenidas sean todos ustedes. Arrancamos, señores y señores. ¡Bienvenidos! ¡Here we go! Pequena presentación oficial. Para todos ustedes, totalmente el mismo programa Enveje. ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Qué rica! ¡Ven! ¡Tres, dos, uno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, cambio! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Sube tu mano 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 Sube tu mano